Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Monseñor Rolando Álvarez y otros siete líderes católicos y laicos cumplen más de 48 horas de detención arbitraria. Diario La Prensa denuncia confiscación de hecho de sus bienes. Ortega usará el edificio confiscado a la OEA para conmemorar el 44 aniversario del asalto al Palacio Nacional. En El Pulso analizamos el mensaje del Papa Francisco ante la persecución religiosa en el país. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 22 de agosto de 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. El régimen tiene en un limbo jurídico a Monseñor Rolando Álvarez, encerrado en su domicilio en Managua y a los sacerdotes y laicos, miembros de la diócesis de Matagalpa, que fueron enviados a la cárcel conocida como el Nuevo Chipote. El experto en administración de justicia, Yadar Morazán, explicó que el obispo y los padres Ramiro Tijerino, José Luis Díaz, Sadiel Eugarrios y Raúl González, los seminaristas Darwin Leiva y Melkin Sequeira y el camarógrafo Sergio Cárdenas cumplieron este lunes 48 horas de detención que establece la ley para que sean puestos a la orden de un juez. El abogado reiteró que la policía no está facultada para imponer arresto o resguardo domiciliar en trasladar a las personas a otra circunscripción fuera de donde supuestamente se cometió el delito. Además, la medida preventiva de encarcelarlos durante tres meses fue creada para investigar casos complejos, no para ver qué encuentran contra los detenidos. El presidente ilegítimo Daniel Ortega y su esposa, la vocera Rosario Murillo, instalarán la llamada Casa de la Soberanía Padre Miguel de Escoto Brogman, en el edificio donde funcionaba la Organización de Estados Americanos, OEA, que fue confiscado por el régimen tras su salida anticipada del organismo en abril. El lugar, que antes se había anunciado como un futuro museo de la infamia, ahora serviría de supuesto centro de estudios bajo la potestad de la Estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, a través de la sandinista Ramona Rodríguez. La instalación se realizaría este 22 de agosto, fecha que el Partido Frente Sandinista conmemora el 44 aniversario del asalto al Palacio Nacional, una operación histórica del comando guerrillero contra la dictadura somocista, y en la que los excomandantes sandinistas Hugo Torres y Dora María Telles tuvieron una participación protagónica. En su llamada telefónica a medios gubernamentales, Murillo decidió ignorar a Torres y a Telles, quienes fueron convertidos en presos políticos de Ortega. El general en retiro, Hugo Torres, murió siendo rehén del actual dictador. El diario La Prensa denunció que las autoridades nacionales ejecutan una confiscación de hecho de sus bienes del plantel industrial, un año después que la Policía Nacional ocupara a la fuerza sus instalaciones y arrestaran a su gerente general, Juan Lorenzo Holman Chamorro. El diario más antiguo del país y el último en circular de forma impresa, detalló que desde hace varios días operadores del régimen realizan obras de construcción y trasladan alguna de las maquinarias y equipos. El valor de los bienes del medio ascendía a los 10 millones de dólares al momento de la toma de las instalaciones. El canciller Denis Moncada negó que en Nicaragua exista persecución religiosa. En declaraciones al medio salvadoreño Diario El Mundo, el ministro afirmó que la administración Ortega Murillo es respetuosa de los dirigentes religiosos, a pesar que tiene encarcelados alrededor de 10 jerarcas, incluido Monseñor Orlando Álvarez. El gobierno de Nicaragua, el pueblo nicaragüense, son muy respetuosos de la libertad religiosa, son muy respetuosos de los dirigentes religiosos, ya sean católicos, evangélicos o de cualquier denominación religiosa. Lo que el Estado y el gobierno de Nicaragua realmente hace es cumplir con el mandato constitucional, de hacer cumplir y hacer cumplir la ley. Y recordemos también que la ley, en el caso de Nicaragua y otros países del mundo, no establecen prerrogativas para algunos sacerdotes o bispos, ya sean católicos o de cualquier otra religión. ¿Y cuál es el cargo del obispo? ¿De qué lo acusan? Por eso le expreso, no quiero meterme en un campo que es realmente específico de los organismos de investigación en el país, para no realmente tener criterios que no corresponden a la realidad. La hija del periodista preso político Miguel Mendoza suplica ver a su papá, con quien no tiene comunicación desde hace más de 400 días por órdenes de la dictadura. En una de las recientes cartas de la niña Alejandra Mendoza, de 6 años, escribió que se ha enfermado mucho porque tiene más de un año de no verlo y lo necesita. Sin embargo, el régimen tampoco le permite al periodista recibir las cartas y dibujos de su hija. La familia ha denunciado que la situación ha sido una tortura psicológica para la menor, porque no es justo que una niña inocente sufra tanto. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El Papa Francisco manifestó que sigue de cerca, con preocupación y dolor, la situación creada en Nicaragua, y expresó que desea que, por medio de un diálogo abierto y sincero, se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. Nicaragüenses en el exilio realizaron un plantón este lunes, frente al Consulado General de Nicaragua, en Miami. Desde el lugar se pronunció el sacerdote venezolano auxiliado en Estados Unidos, José Palmar, quien calificó de suave el discurso del Papa. Y le pido al Santo Padre, Papa Francisco, ayer se pronunció usted un mensaje muy suave. Usted no le puede hablar del diálogo a los que son sacanás en el mundo. Le pido al Santo Padre, Francisco, que desde el balcón de San Pedro, usted le ordene a Daniel Ortega, que libere al obispo Álvarez, a los sacerdotes, seminaristas y laicos. Porque usted es la voz de la iglesia y se está persiguiendo a la iglesia. Usted es la cabeza del coro episcopal. Y no puede ser que la cabeza ignore el cuerpo místico que es Cristo. Conversamos al respecto con el sacerdote nicaragüense en el exilio, Padre Rafael Bermúdez. Como iglesia que somos, digamos, hacemos la lectura eclesiológica. Es preocupante lo que el Papa ha manifestado. Porque una cosa es, digamos, la lectura que la comunidad haga, el pueblo. Y otra cosa es cuando ya nosotros sabemos, digamos, leer, dicen algunos entre líneas, lo que el Papa está diciendo. Entonces, pues lastimosamente no son muy, digamos, alentadoras. Porque el Papa, en primer lugar, bueno, primero manifiesta su preocupación y su dolor. Y lo segundo, él recuerda cuál es el vehículo que la iglesia siempre ha utilizado, que es el diálogo. Ya que el mismo Señor Jesucristo dice en la palabra, en su palabra, si alguien te demanda, trata de ponerte de acuerdo con él antes que te lleve al juez. Y el juez te condene y te entregue al juezir, y el juezir te mete en la cárcel. Sí. Pero el problema es el problema nuestro, que quienes nos están destruyendo, digamos, nuestra libertad y hasta la vida, ellos son todos. Acusadores, jueces, policías, y cárcel. O sea, todo lo que el Evangelio señala, ellos lo son todos. Pero, debido a eso, entonces el Papa dice, el tercer punto. Pero el tercer punto es clarísimo. Y deja entrever que hasta este momento la Santa Sede no ha logrado ninguna, ninguna, lógicamente, comunicación fructífera. Y de hecho yo no lo esperaba, porque si expulsaron al anuncio, significa que desde ese entonces, ya lógicamente no hay un canal de comunicación, porque recordemos que esta gente impone, capricho, su gusto, su deseo. Entonces, como le digo, no es la información que tenemos a raíz de las palabras del Papa. No son alentadoras en cuanto que está diciéndonos toda una realidad. No existe un diálogo, no han sido efectivas las conversaciones, como dicen algunos, debajo de la mesa. Y lo triste es que no hay las condiciones humanas que no las permiten, no las ponen, los que están, digamos, manejando el país, como de ellos, la dictadura. Entonces, ya sabemos que ellos quieren especialmente, pues, tomar aquella actitud como la que vivió el Señor Jesús con el diablo, cuando, para las tentaciones, que lo llevó a una montaña alta y le dijo, todos estos reinos son míos, si te postras y me adoras. Ok, el diablo ofreció reinos, pero esta gente, ¿qué es lo que está ofreciéndonos a nosotros? No es que estemos queriendo, como dicen, negociar, sino que lo que nos está ofreciendo, ¿qué cosa es? Pues simplemente, como que dicen, te dejo fingir que andas libre, que tenés libertad de culto, pero ya sabemos que eso no existe. Ese es uno de los puntos que chocamos. Y el otro punto que chocamos es que tenemos, como dicen, el derecho a cumplir con lo que Jesús Cristo manda, especialmente las obras de misericordia. Ayudar al hambriento, al desnudo, al que tiene sed, al encarcelado, al que guerra, etc. Y para cumplir en estos dorados tiempos, o todos los tiempos, pero a partir del 2018, no necesitamos ir a buscar a las personas, y lo hablo personalmente, no hemos necesitado ir a buscar a las personas, ¿quién necesita ayuda? La gente nos busca. Todo eso, pues, es un delito para ellos. Todo eso nos transformó en criminales, en vandálicos, en terroristas, que destruimos la paz. ¿A qué altura del túnel estamos? No sabemos si iremos, estaremos comenzándolo, iremos a un tercio, a la mitad, a dos tercios. No sabemos solo Dios, por eso hay que orar mucho. Porque, como digo, el mensaje del Papa, pues, nos vino a poner en la realidad, decirnos, ni nosotros estamos todavía con una respuesta clara. Prácticamente han sido desalentadoras las palabras. ¿Qué era lo que podría esperarse del Papa Francisco? La verdad, y la verdad la ha dicho. Lo que pasa, como digo, él las ha dicho en términos eclesiásticos, no los ha dicho en términos populares. ¿Por qué el Papa no ha podido hablar popularmente? ¿Se puede imaginar si el Papa ha dicho condeno, lamento, obligo, exijo, que ya saquen a los observantes, etcétera, etcétera? ¿Eso qué hubiera provocado? Imagínense ustedes que si tienen a las personas secuestradas, pensemos en secuestradores comunes, no hay estos secuestradores... ¿Legalizados? Legales, como si, legales. Entonces, si un secuestrador, digamos, común, no te vas a poner, si te tiene un familiar a alguien, prisionero, a cambio de él, no te vas a poner a vociferar contra él, porque si se hace eso, tú mismo estás eliminando al ser querido. Entonces, la Santa Sede está en esa condición. Si el Papa, imagínense usted, no hablara con prudencia, no hablara eclesiásticamente, eclesiológicamente, hubiera dicho algo fuerte el día de ayer, digamos, como el pueblo quiere escucharlo, porque él pudo haberlo dicho con otras palabras. A ver, si hubiera sido una persona común y corriente, hablando y le he dicho, ok, pueblo, hemos estado negociando y no hemos alcanzado nada. ¿Por qué? Porque esta gente no es inteligente, esta gente es feroz, ellos no son capaces de sociabilizar, no son capaces de convivir, si no las aceptamos. Entonces, si el Papa ha hablado de esa manera, se puede imaginar toda esa gente que vive de un salario por andar persiguiendo a la población, por andar de rotonderos, por andar alzando una bandera, por mantener un puesto de trabajo. Se puede imaginar toda esa gente en cada lugar atacando a las parroquias, atacando a la gente que, tal vez con recta intención y con voluntad, y con todas las cargas que andan encima buscando a Dios, hubieran encontrado un montón de gente gritando, terroristas, las ofensas, hasta ignorables que nos gritan a nosotros los sacerdotes. Entonces, es como dicen, echarle más gasolina al fuego, por eso hay que ser, como dicen, prudente en ese sentido. Entonces, la gente no está de acuerdo en un diálogo, los entendemos. Como poseen todos los poderes, todas las riquezas, y se sienten dueños de todo, hoy el único poder que le hace falta es creerse que tienen el poder espiritual, y quieren, en ese sentido, callar, silenciar, y por otro lado, pues, el protagonismo de ellos. Todo ese bagaje, pues, narcisista, egoísta, yo creo que es del conocimiento suyo de que andan detrás de las personas comprometidas en las parroquias. Andan infiltrándose, andan queriendo comprar, andan amenazando, andan haciendo de todo. Entonces, si el Papa pronuncia una ruptura, se puede imaginar todo ese montón de alimañas encima del clero, encima de los laicos, comprometidos, encima de los temas. Pero sí habría la posibilidad, Padre, según nos que tal vez a usted le han comunicado, de que así se esté hablando desde el Vaticano con las autoridades nacionales, porque hasta ahora no vemos, pues, mayor, mayor cosa. Tenemos, por ejemplo, a Monseñor Orlando Álvarez encerrado, no digamos, los demás obispos y laicos que ya fueron llevados a una cárcel de torturas, el chipote. Entonces, no sabemos hasta qué punto realmente estarían, pues, conversando y la población, pues, también tiene como esa duda, como esa incertidumbre. Digamos, no dudamos de que se está tratando de manejar un diálogo. O sea, que hay alguna negociación, pero la pregunta es, ¿qué es lo que está en garantía? Recuerden que ahora la dictadura tiene garantía, llamémosle así, garantía que ella ha creado. ¿Y cuál es otra garantía? El camino tradicional que conocemos, que ha sido crearte un caso, fabricarte casos, hacerte prisionero y a la hora de la hora, pues, el prisionero es la moneda de cambio. Entonces, antes eran solo candidatos, personas, digamos, estudiantes, algunos laicos comprometidos, pero hoy encontramos no solo laicos, encontramos, hay un diácono, hay sacerdote, hay un obispo, lo único que les hace falta es que termine el Papa ahí y termine una monja para tener, digamos, una representatividad de todos los sentidos. Entonces, hay cada una de estas personas que les fabrican los casos, pues, para ello se transforman en una moneda, una apreciada para negociar, para imponer su gusto, para que les concedan lo que ellos pretenden alcanzar. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos qué opinan sobre el mensaje del sumo pontífice ante la persecución religiosa en Nicaragua. El chat, abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Muy preocupada por lo que está sucediendo acá en Nicaragua y casualmente ayer escuché lo que dijo el Santo Padre que se necesita de un diálogo, pero de diálogo no hay que hablar mejor porque, ¿para qué se va a dialogar con un demonio? Si el demonio está en lleno acá en Nicaragua, anda suelto por todo Nicaragua, entonces, con un demonio no se puede dialogar. Mi opinión es que el Santo Padre hable directamente con el presidente de Nicaragua, que yo no le diría presidente a ese demonio, pero se lo digo por educación. Diálogo no se puede hacer porque este hombre y esa mujer no responden. Yo sé que los padres tienen que caiga paz, tranquilidad, pero con ellos nunca va a haber paz ni tranquilidad. Un diálogo para ti en Nicaragua con el piso por muchas cosas. Aquí el gobierno no puede haber un diálogo, sino que es un diálogo acomodado. Un diálogo abierto sería con toda la comunidad internacional, todos los derechos humanos y él no va a cumplir. Esto no es de diálogo, esto ya es definitivo que se va a ir. Ya no se puede dialogar. Creo y considero que el Papa Francisco no conoce la situación real porque no la vive en carne propia. la situación política de Nicaragua. Al ver tantos sacerdotes detenidos, exiliados, un obispo como el de nosotros, los matagalpinos, guardiando prisión preventiva, considero que el Papa está cometiendo un grave error porque no, ni siquiera hizo mención de Matagalpa ni del obispo de Matagalpa ni de los sacerdotes de Matagalpa. Considero que le falta mucho saber, vivir lo que se vive aquí en Nicaragua y considero que no es lo correcto. El Papa no puede hacer un llamado al diálogo sabiendo que con el diablo no se dialoga. Él ya una vez lo dijo. El Papa está ignorando todos los atropellos que está cometiendo la dictadura, por lo que como es de tendencia izquierdista, está dando la oportunidad para que con medio del diálogo lo oxigenen. No permitamos más diálogo. Digamos, no al diálogo porque si dialogamos de todas maneras Ortega no va a cumplir cualquier cosa que se llegue a acuerdo ahí en el diálogo. Por lo que mejor no. Él está acorralado y solamente tenemos que darle el jaque mate. El Papa Francisco todavía como que estuviera en pañales. ¿Desde cuándo Daniel Ortega o los dictadores entienden de diálogo? ¿Cuándo han cumplido cuando se han se ha dialogado con ellos? ¿Quién dice que Daniel Ortega respeta los acuerdos que se aprueban en un diálogo? ¿Todavía le sigue creyendo el Papa Francisco a Daniel Ortega? A los dictadores eso no entienden de diálogo. Jamás han cumplido ni cumplirán. Ahora mucha gente miro en las redes que le echan culpa a sacerdotes que no hablan. Le echan culpa al Cardenal Brenes y le están echando culpa al Papa. La Iglesia es sabia. La jerarquía de la Iglesia es sabia. Nunca va a ser un comunicado de confrontación y nunca te va a ser un comunicado atáquense unos a los otros. La principal arma de la Iglesia es la oración, es la predicación de la verdad, del Evangelio de la verdad. Y muchos políticos están esperando que el Papa se manifieste rotundamente ya con una guerra contra Ortega. Es claro y preciso y te dice debe haber una sólida pacífica que es un asesino. Pues ¿quién va a dialogar con un amigo? Con un amigo se dialogan situaciones de trabajo, alegrías, oírca música, platicar de familia y toda esa cosa. Pero no esperen de que la Iglesia va a salir con un comunicado de confrontación contra Ortega. Padre, son dos preguntas a la vez. Hemos escuchado que una de las alternativas que se podría estar negociando es que Monseñor Rolando Álvarez se ha sacado del país como hicieron con Monseñor Báez. Entonces, cabe esa posibilidad, padre, y la siguiente pregunta, ¿el cardenal está autorizado para hacer este tipo de medidas o esa autorización tiene que venir directamente del Vaticano a Monseñor Rolando Álvarez? De forma natural, digamos, las formas naturales, la primera la puede decidir el propio obispo. Hablo de Monseñor Rolando, es la primera. Digamos, si él lo mira, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? La segunda, se lo pueden aconsejar, o sea, sugerir, ¿verdad? Pueden ser amigos, pueden ser ser dotes, digamos, así como tal, los obispos no se lo pueden imponer, no se lo pueden imponer. ¿Quiénes? Ahí viene la otra parte. ¿Quiénes se lo pueden imponer? Bueno, por obediencia se lo puede imponer la Santa Sede, por obediencia, ¿verdad? Y la otra, ya no es por, digamos, por obediencia, sino una determinación que es, digamos, una deportación de tu propio país, lo puede hacer la dictadura. Son las maneras que puede, digamos, él salir. Voluntaria, porque lo aconsejaron, lo convencieron, o la Santa Sede por obediencia, o la dictadura se lo impone. Son las cuatro formas que él podría hacer. Y hay temor de que este sea, pues, el rumbo. Ahorita veámoslo como una especulación, pero no sabemos, sabemos en concreto, digamos, la rabia, la furia de estas personas, es bien difícil, digamos, la situación. Entonces, que si lo pueden tirar ellos, sí lo pueden, pero no sé en su rapacidad si para ellos es conveniente o lo mirarán, conveniente darse, digamos, de la mirada y del interior, ya que ellos son, parecen paranoias lo que sufren, porque cualquier persona es un problema. vaya, cuando ya ellos estereotipan las cosas, cuando ponen una fijación sobre alguien, ya es difícil. Hay temor, padre, por la vida de Monseñor Rolando Álvarez y demás religiosos que se encuentran encarcelados. Un temor severo por el momento, por el momento no. Como digo, si la Santa Sede no hubiera manejado las cosas, no las estuviera manejando con prudencia, pues, esta gente recuerde que se pone, llamémosle mejor así, de una manera muy simple, muy nerviosa, ¿verdad? Se pone muy nerviosa, entonces, ellos son, ellos son una persona llena de pánico, porque eso es la que realmente son personas más inestables, sedientas de seguridad, con una, con una arma en la mano, entonces, ahí es donde vienen los peligros realmente. Hay como una autocensura de parte de los sacerdotes aquí dentro del país. Sí, hay una autocensura, no se las han impuesto. Yo no tengo comunicación con todas las dioses, no, no, yo con algunos, ¿verdad? Entonces, pero sí, ellos mismos han estado hablando que dentro del clero, pues sí, hay una autocensura de parte de ellos, buscando, como dicen, en cierta manera de ir protegiéndose. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Una mujer identificada como Elisa Montano Franco de 43 años fue asesinada de manera atroz por un hombre en un residencial de Chinandega. El crimen ocurrió la mañana del domingo 21 de agosto cuando la víctima realizaba caminatas según versiones. Medios oficialistas indicaron que la policía determinó que el sujeto Oscar Leonardo Hernández se abalanzó contra la mujer y la agredió con machete para robarle un celular provocándole la muerte. Elisa Montano tenía 15 días de haber llegado a Nicaragua de Canadá. El hombre fue capturado por los habitantes del residencial y se encuentra detenido. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.